El CELS, junto a 130 organizaciones de defensa de los derechos humanos, sindicatos, movimientos campesinos, de mujeres, de la diversidad sexual, impugnamos la candidatura de Carlos Horacio de Casas para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 1993, con apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, logramos la derogación del desacato, que era un delito de origen medieval, monárquico, en el Código Penal Argentino. En ese momento, Carlos Horacio de Casas escribió un artículo crítico en defensa de la autoridad contra la libertad de expresión. Pedimos a los Estados miembros de la OEA que no designen a Carlos Horacio de Casas, que implicaría una grave regresión en la defensa de los derechos humanos.